Hoy es 23 de junio y como es tradición en muchos pueblos de España, esta noche el fuego será el protagonista. Bien a la orilla del mar o en montañas y plazas se encenderán hogueras para que la gente se reúna en torno a ellas. Arderá lo malo dejando paso a lo bueno y con el influjo que envuelve esta noche de San Juan entrará en escena el deseo precedido por el solsticio de verano y como antesala de una luna llena que mañana llegará a su plenitud alumbrando la noche. Pero la noche de San Juan, que vamos a vivir, a respirar en unos minutos en escena, nos sitúa en Isil, una pequeña localidad del Pirineo Ledidano. Allí ambientaron su ballet el escritor y político español Ventura Gasol, encargado del argumento, el escenógrafo Joan Junier y el compositor Roberto Gerard. De la coreografía se encargó entonces Leoni de Masín, que estaba ya por el 36 en Barcelona con los ballets rusos de Monte Carlo y más de 80 años después este proyecto inconcluso renace de entre las llamas que dejó tras de sí la guerra civil española. Eso le añade más relevancia, si cabe, al estreno de esta noche, porque los hilos con los que habéis tejido esta obra, Miguel Baselga y Antonio Ruiz, se empezaron a enlazar hace décadas. Si no me equivoco, Miguel, tú ya contabas con la partitura de Roberto Gerard, pero la has tenido que recuperar y adaptar, ¿no? Sí, sobre todo porque, claro, lo que él tenía en mente es lo que no se pudo hacer y él tenía en mente hacer un ballet para orquesta. Entonces, generalmente los compositores, bueno, yo generalmente, aunque hay gente pató, como decía el torero, escriben primero una partitura para piano y luego lo orquestan. Entonces él lo que hizo fue eso, escribir una partitura para piano, pero no con la idea de que se tocara a piano, es decir, no con la idea de que eso iba a ser la versión pianística, sino que eso era, por decirlo así, un draft, un borrador, y que de ahí sacaría la versión orquestal, que es lo que pasa que se paró, como dijo aquel, llegó Fidel y mandó para barrer, llegó la guerra, se acabó y nos quedamos solamente con esa partitura, esa partitura que en principio no era más que un... Nos apuntes. Exactamente. Entonces, eso es lo que a mí me llegó. Entonces, claro, cuando yo cojo esa partitura a través de, lógicamente el primer trabajo lo hizo Juan Duda Eta, pasando del papel y de la tinta al ordenador y la partitura bien hecha, y claro, yo cuando vi eso dije, esto no se puede tocar, y no se puede tocar porque no hay dinámicas, porque no hay articulaciones, porque hay muchas cosas que faltan. Si tú no le dices a no intérprete, si tú lo quieres, a qué velocidad lo quieres, como que quieres un crescendo, un disminuendo, en fin, le tienes que dar muchas indicaciones, y esas indicaciones no estaban. Entonces, yo me dije para mí mismo, pues mira, tienes dos soluciones. La primera, artículo 33, hago lo que me da la gana y aquí toco esto porque a mí me gusta y punto, o, hombre, vamos a intentar hacer las cosas un poquito más, no digo científico, aunque sí que es científico, pero bueno, vamos a intentar basar el criterio del intérprete en algo que no sea su mero capricho, y entonces empecé a buscar qué es lo que había, qué es lo que había, pues había otras versiones que él hizo, luego resulta que él orquestó el primer acto, pero solo el primer acto, luego resulta que un inglés en 1996 orquestó los otros dos actos, con lo cual, ah, mira, ya es más información. Entonces, una especie como de forense musical que he ido viendo los distintos cadáveres que había en el camino para un poco como el inspector Clouseau, decir, ah, pues entonces a lo mejor va a resultar que el mi es bemol y no es b cuadro. ¿Por qué? Porque en la partitura del año tal figura esto y entonces lo otro, y entonces, señoría, podemos llegar a la conclusión de que el mi es b cuadro. Total. Así, así, bueno, total, eso me ha llevado un año de trabajo. Madre mía, sí, sí. Muchas notas. Sí, 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 y cuando tienes todas las notas y más o menos compuesto un poco el esquema, ¿no? Hablas con Antonio Ruzio, imagino, porque creo que habéis trabajado bastante tiempo juntos. Sí, yo le llamaba en plena pandemia, si no recuerdo mal en plena pandemia, y digo, oye, ¿qué te parece si te toco el primer acto? Vente a casa, tal y cual. Ah, muy bien, muy bien. Entonces se viene a casa y entonces yo le toco en el piano en mi casa, pues el primer acto, porque entonces, bueno, vamos, poco a poco, no había, no había, estábamos en pandemia, es que no podíamos ni entrar, ni salir, ni hacer nada. Y luego yo hice aquí, en la Fundación March, una grabación, por decirlo así, de trabajo para él, solamente para el coreógrafo, para que pudiera, luego hicimos una grabación discográfica y ese ha sido el proceso, poco a poco. Antonio Ruz, ¿recuerdas tú esa primera vez que él te invita a tu casa en plena pandemia y tú oyes esta partitura? Porque cuesta un poco de escuchar habitualmente, en ballet hay otros ritmos, digamos, ¿no? Sí, sí, la música es todo un reto, para un coreógrafo yo creo que hacerse con esos ritmos, ¿no? Y con esa tonalidad que Miguel nos explicó también, ¿no? Yo cuando recibo esa música la recibo como una joya, ¿no? Porque realmente todo el proyecto está como bañado de ese aire de rescate, de rescatar, de recuperar y de darle luz a algo que no la tuvo por esos conflictos bélicos. Cuando llego a casa de Miguel y empieza no solo a tocar la música, sino a explicarme la música, a desgranar la música, ¿no? A de casi como desilbanarlo todo, yo aluciné porque realmente ha sido un trabajo de equipo, de todos, pero Miguel y yo hemos hecho, Miguel me ha dado a mí muchas claves para luego estructurar la coreografía y dentro de una pieza musical, ah, mira, aquí está la parte de Cupido, aquí llega, entra la pareja, ¿no? La danza de la seducción, aquí llega esta parte más folclórica, aquí se pone más picasiana, aquí los fuegos artificiales, aquí tal, ¿no? Y todo eso se ha quedado en mi cabeza luego a la hora de coreografiar, ¿no? ¿Vosotros no habíais trabajado juntos nunca antes? No, no nos conocíamos de nada. No. ¿Y Miguel Baselgato? ¿Has trabajado para danza? Yo he trabajado en conservatorios de danza y he grabado la vals de Ravel haciendo también mi propia versión. La vals de Ravel también, hombre, tiene una historia no tan trágica, entre comillas, como esta, en el sentido de que, pero también fue un fracaso porque fue un encargo que le hizo el de los ropales rusos, Diaghilev, y no le gustó. Entonces, curiosamente, Diaghilev le encarga la vals a Ravel, Ravel muy contento, hace esto, y dice, muy bonito el vals que usted ha hecho, pero es que no me sirve de nada. Y entonces él se cabreó mucho y entonces dijo, bueno, pues entonces voy a hacer una versión para dos pianos y luego voy a hacer una versión para pianos solo, para que alguien toque mi música, ¿qué demonios? Y fue un fracaso, fue un fracaso porque no gustó, claro que fue un fracaso por razones distintas, pero luego ahora es un éxito. Pero sí, sí, son casos en ese sentido análogos, empiezan con mucha y se te va todo al carajo. Esta obra, esta composición, este ballet, consta de tres cuadros, Los fuegos, Eros y La boda, son 65 minutos que se caracterizan, entre otras cosas, por el folclore, ¿no? Sí, bueno, sí con asterisco, es decir... Vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de ellos. Me alegro que me hagas la pregunta. Es cierto todo lo que le han contado, me temo que es cierto. A ver, para entendernos, no vamos a escuchar nobleza baturra, coros y danzas, pero sí que hay algunos instrumentos que vienen del folclore. Lo que pasa es que algunos están lo que se llama deconstruidos, otros están un poco mezclados y algunos son más fáciles de identificar y otros son un poquito más difíciles de identificar. Es decir, no es igual Disney presenta, que la gente tampoco se asuste, en el sentido de que el gato siempre cae sobre los pies. Hay momentos en los que la gente escuchará y dirá, uy, Dios mío, el pianista, ¿qué está haciendo? No, el pianista hace lo que pone en la partitura. Espérese hasta el final y ya verá que al final salen las cuentas y al final el gato no se ha muerto, el gato cae sobre los pies. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay todo un recorrido en el que una mano, por ejemplo, está en una tonalidad y la otra mano está en otra tonalidad. Entonces estamos tocando en dos tonalidades al mismo tiempo. No es el lago de los cisnes, para que la gente lo entienda, pero bueno, tiene su intríngulis. Antonio. Yo creo que estos días que hemos hecho ensayos generales y todo el público que ha venido, los amigos y colegas, lo que me parecía sorprendente es que esta música, que la primera vez a mí, con mis auriculares, me sonó un poco estridente, incluso algo desasosegante, pero la gente no dice nada de eso. Yo creo que lo bonito de la danza es que la gente ve la música a través del cuerpo. Y no solo la danza, sino la escenografía, la luz, el vestuario, el color, todo eso hace que la escucha no sea en versión concierto, sino en versión danza, en versión ballet. Y yo creo que el viaje sensorial que hace el público es muy diferente. Claro. Es que tenemos el canal audio y el canal vídeo. Y el canal vídeo. Es decir, una cosa, lógicamente, en la radio solo está el audio, pero no hay que olvidarse que este espectáculo, como el cine, como la ópera, está pensado para tener un canal audio y un canal vídeo. Tú recibes información por los ojos y recibes información por tus oídos. Claro, te quitan el 50%, es más difícil. Y a la hora de interpretarlo, Miguel Baselga, ¿tú piensas también en esto? Claro, yo pienso, no es que piense en eso, es que pienso todo el rato. Esto es como cuando se sincroniza la palabra, que antes estábamos hablando de eso. No me llegues ahora fuera de micro, que luego se nos va a olvidar. Vaya, que cuentas todo, ¿eh? Hombre, yo soy garganta profunda de la música. Entonces, cuando uno ve una película y no está sincronizada la palabra con el movimiento de los labios, es muy desagradable. Bueno, pues aquí es exactamente igual. Evidentemente hay una cosa que se llama ley de la gravedad, que se cumple siempre, ¿eh? Eso es absolutamente. Y entonces el bailarín salta y cuando cae, es en ese momento en el que hay que... Es cuando el director de orquesta o el pianista le da la batuta, clink, para que suene exactamente claro. Yo estoy todo el rato pendiente de eso. Sí, hay muchísima conexión, ¿no? Entre los bailarines que están... De hecho, muchas veces te miran, ¿no? Incluso para empezar piezas, para acabar... Lo que los coreógrafos y bailarines llamar estar en música. Fulano está en música o fulano no está en música. Porque si a la danza le quitas la música es gimnasia. Es otro mundo. Es los Juegos Olímpicos. Eso es lo que te iba a preguntar, lo que acaba de decir Antonio Ruz, lo de las miradas. Ellos bailarines te miran a ti, pero tú también les miras a ellos. Yo estoy constantemente pendiente. Yo tengo una cosa que se llama visión periférica. Bueno, yo no solo yo, lo tiene todo el mundo. Que aunque no te esté mirando, sé lo que estás haciendo. Porque yo estoy pendiente de mis manos, lógicamente. Yo estoy pendiente de la partitura. Pero si yo noto que por aquí se mueve algo, aunque no esté mirando, veo que hay algo que se está moviendo. Hemos hablado, Antonio, del folclore, ¿no? Que aparece, pero así esbozado, digamos. Pero ¿baila Sardana o no se baila? A tu manera, eso es. Explícanoslo bien, porque claro. Yo he hecho un poco como hubiese hecho Masín, ¿no? Que no era tampoco catalán, ni era gran ahí, ¿no? Como hizo con el sombrero de tres picos, que un poco viejo, o sea, se inspiró en esos bailes. Y la obra coreográfica navega entre el folclore o lo popular, pero de una manera como muy empincelada, y luego una danza muchísimo más abstracta, más expresiva, que bebe de que hemos investigado con esas llamaradas o esas chispas, esas ascuas, ¿no? Todo el elemento del fuego. Yo empecé así, ensayando. Los primeros días oíamos la música, pero yo lo que hice es estar una semana improvisando de cómo el fuego afecta al cuerpo, ¿no? Cómo se propaga, cómo salta, cómo explotan los cuerpos, ¿no? Y la obra está navegando todo el rato como la música, entre algo muy popular y de repente algo muy roto y muchísimo más contemporáneo. Miguel Baselga, sabemos que te tienes que ir en breve porque, claro, tienes que actuar ya mismo. Entonces, bueno, yo lo primero te agradezco muchísimo porque vas a salir al escenario en, bueno, pues un cuartito de hora y estás aquí con nosotros todavía. A la hora, él me estaba, Antonio Ruth me estaba contando cómo se imaginaba él a los bailarines cuando escuchó la música. Cuando tú te pones a montar esta partitura, a readaptarla, como decíamos, imagino que también piensas en el argumento, ¿no? Yo tengo que pensar que todo lo que yo hago tiene que ser coreografiable. Es decir, una cosa es la dimensión de un teclado en el que, lógicamente, mis dedos pueden ir muchísimo más rápido que la pierna de un bailarín porque pesan menos. Y además tengo 10 dedos, que no se lo digas a nadie. Entonces, pero claro, yo no puedo jugar en mi liga sin pensar que eso lo tiene que bailar alguien, un ser humano, como he dicho antes, sometido a la ley de la gravedad. Pero tú nunca has bailado, ¿no? Bueno, una vez bailó, mi mujer es de Sevilla, es de la Macarena, y un día me va a bailar una Sevilla y me miró y me dijo, hijo, déjalo, anda, déjalo, déjalo. Así que mejor, déjalo. Como una carada de penita, como diciendo, va a ser que no. No, yo no bailo. ¿Esto a qué venía? Ah, sí. Le estabas diciendo lo de la ley de la gravedad y lo del salto, que tú tienes 10 dedos y ellos tienen dos piernas. Entonces yo tengo siempre, siempre todo lo que hago, yo tengo que jugar en, por decirlo así, en una liga distinta, en el sentido de no se trata de que yo me luzca y de que yo enseñe lo rápido y lo virtuoso y lo estupendo que puedo ser. No tiene sentido, no ha lugar. Si yo hago eso, todo no va a la ley. Eso lo hago en el disco. Claro, en el disco ya es otra historia, porque volvemos a lo del canal. En el disco es canal audio, no hay canal vídeo. Entonces yo tengo que pensar, cuando yo grabo el disco, que quien lo va a escuchar, lo va a escuchar en su casa y lo va a escuchar a lo mejor con los ojos cerrados en el aparato de música de su casa. A partir de ahí ya yo tengo que jugar con las reglas del instrumento. Pero cuando yo toco para que lo bailen, yo tengo que jugar con las reglas del ser humano o conjunto de seres humanos que lo tienen que hacer. Entonces ahí sí que tengo que jugar con sus normas del juego, por decirlo así. Bueno, y antes de que te vayas, que ya mismo me están mirando para que salgas, porque me he comprometido, son y 14, o sea que bien, vamos bien. No hay problema. ¿Algún ritual antes ahora de subirte al escenario? Sí, pero no lo puedo decir. Hombre, ¿cómo que no? Yo qué sé. Yo he hecho de todo. Mira, yo he hecho desde meditación, he hecho desde yoga, he hecho desde todo, de todo. Y he encontrado un sistema, pero no, se puede decir, no, es que es una estupidez. ¿Lo digo? Hombre, claro que lo dices. Esto nos sirve un poco también a todos, ¿no? Después de haber probado meditación, yo a mí me encantaría poder rezar algo, pero es que no soy creyente, yo soy cartesiano y además, como decía, había un filósofo de Zaragoza que se me ha gustado bueno, que decía, no es que solamente, no es que Dios no exista, es que no puede existir. Entonces, yo como soy ateo practicante, he encontrado un sistema que ya está, los médicos que me escuchen dicen, hombre, valiente, idiota, se llama beta bloqueante. Entonces, el beta bloqueante es una pastillita que tú te tomas antes, unos 45 minutos antes, y que impide que tu corazón se dispare en momentos de estrés. Eso no lo pueden tomar los bailarines, porque claro, ellos hacen un ejercicio físico y su corazón se va a disparar. Si se toman un beta bloqueante, ya entrarán en bradicardia y después se van a morir. Pero yo no voy a hacer un ejercicio físico, yo voy a hacer un ejercicio mental. Entonces, yo me tomo un beta bloqueante 45 minutos antes. Como quien se toma una valeriana. Sí, pero no es lo mismo. Esto lo que impide es que mi corazón en momentos de estrés se dispare, y entonces la adrenalina te hace perder los papeles. Entonces, yo, muy fríamente, cuando llega el momento difícil, que por supuesto me puedo equivocar, y probablemente me equivoque, pero no entraré en pánico. Esa es la diferencia. Entonces, mi corazón sigue latiendo, clink, 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 y yo puedo tomar las decisiones que considero oportunas. Bueno, estamos viendo que tu corazón late perfectamente, así que ahora te escucharemos en directo. Muchísimas gracias por todo, Miguel Baselga. Vamos a decirlo, ¿no? Mucha mierda, que es lo que se dice, ¿no? Pues nada, muchas de nadas, muchas de nadas. Que vaya muy bien, y te dejamos que te marches. Estupendo, gracias. Gracias, Antonio Ruz. Nosotros nos quedamos contigo, pero antes de continuar hablando, me gustaría que escucháramos a tu equipo, El Cuerpo de Baile, que antes de meterse entre cajas, nos ha querido dejar estas palabras sobre cómo están viviendo la creación de La Noche de San Juan. Soy Lucía Bernardo, ayudante de dirección de Antonio Ruz. Para mí, el ballet inédito de La Noche de San Juan es un tesoro. Ha sido descubrir un material con el que es muy estimulante trabajar. Se conoce que hubo grandes esfuerzos por parte de sus creadores por estrenar esta obra. Y nosotros ahora tenemos el privilegio de hacer realidad lo que otros soñaron con mucha ilusión. Y como amante de la historia de la danza y amante del ballet de vanguardia, es un honor y una joya poder recuperar desde una mirada contemporánea este ballet. Soy Julián Lázaro y, bueno, para mí una de las cosas más inspiradoras de este proyecto es el equipo, pero también el equipo que no está con nosotros y que inició todo esto, ¿no? Y ver cómo la ilusión que tenía por qué este proyecto salió hacia adelante, que se vio truncada por las circunstancias, ver cómo esa ilusión se está realizando después de tanto tiempo. Y formar parte de eso para mí es muy emocionante. Soy Begoña Quiñones y como bailarina es un honor poder dar cuerpo al universo creado por Gerard Gasol y Junier. Me siento muy afortunada de poder interpretar esta pieza que forma parte de la historia de nuestro país y que sin duda formará parte de la historia de la danza en España. Soy Miguel Zomas y para mí uno de los muchos aprendizajes que estoy teniendo en esta producción tiene que ver con la mirada, en cómo ampliar la mirada y calmarla para ver cómo las respuestas están mucho más cerca de lo que imaginas. Soy Carmen Fumero y para mí el proceso creativo de este ballet inédito ha sido un reto como intérprete por la complejidad de la coreografía y de la música. Pues la noche de San Juan ha significado para mí un reencuentro por varios motivos. Tenemos el contexto histórico que envuelve la obra, que me conecta con mis propias raíces, mi interés personal por la cultura de la primera mitad del siglo XX y por último el regreso a la escena de danza en Madrid y todo ello de la mano de un compañero de profesión tan presente y entregado como lo es Antonio. Es un auténtico privilegio tanto a nivel artístico como a nivel histórico porque creo que es una oportunidad maravillosa para poder trasladarte en el tiempo e imaginarte hace 80 años todo este proceso creativo que hemos estado teniendo nosotros todas estas semanas. Para mí es un gran placer formar parte del ballet inédito que está coreografiando Antonio Ruz para la fundación de la Juan March. Espero que podáis venir a vernos y poder compartir este gran trabajo. Bueno, las últimas voces que hemos escuchado son Pau Arán, Elia López y Melania Orcina. El resto de intérpretes nos han dicho ya su nombre. Todas y todos son profesionales con diferentes e interesantes trayectorias dentro del mundo de la danza. ¿Están todos, eh, Antonio? Bueno, bueno, estoy muy emocionado. No estaba preparado para esto, Olga. Vaya, vaya. Yo que te agradezco que estés aquí justo antes del estreno y te pongo ahora la adrenalina un poco. Es muy bonito. Además, es precioso ver la visión de cada uno desde dentro del proceso creativo que ha sido una revelación para todos. Muy inspirador. Nos sentimos que estamos como haciendo historia y es una responsabilidad, pero es muy, muy ilusionante este proyecto. Le decíamos a Miguel Baselga, le preguntábamos cuál era su punto de partida a la hora de construir musicalmente el montaje. Pero, Antonio Ruz, es que tú para crear estas coreografías has tenido que partir de cero porque no se conserva nada, absolutamente nada, de la que creó Masi. Vaya reto. Qué responsabilidad y qué precioso encargo también de la Fundación Juan Martín. Precioso, una joya. Yo cuando me llamó Miguel Ángel Marín, el director del Departamento Musical de la Fundación, y me ofreció el proyecto, es que parecía que llegaba en el momento perfecto de mi carrera. Yo llevo ya unos años, Olga, con esta cosa de la vanguardia, la edad de plata. Me está interesando mucho, cada vez más, y me ha venido caído del cielo, ¿no? Un poco. Y desde el principio, pues me fui nutriendo de todo el material, de todo ese legado pictórico, de los figurines, las reuniones con Rosa García Andújar, de vestuario, con Olga García, que es la iluminación. Incluso muchísimas hicimos el año pasado, en septiembre, pues por la pandemia tuvimos que paralizar el proyecto, otra frustración del estreno que iba a ser en septiembre. Pero yo quise reunirme aquí en la Fundación con todo el elenco de bailarines, y ahí estuvimos como improvisando, trabajando con Miguel Baselga en el piano, y ahí es donde surgió un poco todo, ¿no? El, digamos, el germen a nivel de movimiento de la pieza y musicalmente también. Estamos hablando todo el rato de la partitura, ¿no? Pero también tenemos que decir que se conservan bocetos, ¿verdad? De Joan Junier se conservaban, e incluso parte del vestuario, ¿no? Una serie de alas que han tenido que reinterpretar, pero que son muy importantes, ¿no? Que Melania hacía de cupido, ¿no? Ya podemos ir contando cositas. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Además que poco a poco vamos desvelando imágenes. Sí, hay diseños de figurines del vestuario que a mí me han marcado desde el principio, que Rosa ha querido no solo inspirarse en ellos, sino casi reproducirlo, ¿no? Yo creo que es importante con todo ese legado, aunque le demos una mirada al siglo XXI, pero que respetemos ese lado historicista que tiene el proyecto, ¿no? Y a mí, cada foto que he visto, cada diseño, cada boceto, me ha inspirado para la coreografía. No sé explicarte de qué manera, porque la creación tiene algo muy intuitivo, ¿no? Y muy del momento, pero me he basado en todo eso, ¿no? A mí me consta que no es tu primer encargo. Ya, por ejemplo, tenemos el ECTRA, ¿no?, del Valle Nacional de España, para el que también te documentaste mucho. Pero yo creo que este a lo mejor es el primero con estas circunstancias, ¿no? Porque estos hilos que habéis empezado a tejer vosotros ya se empezaron antes, hace más de 80 años. Entonces esto es, como hablábamos, una gran carga de responsabilidad, pero además como algo un poco mágico, ¿no? Porque revivís un poco, renacéis todo esto. Sí, sí, tiene algo de mágico, tiene algo de único, de genuino, de excepcional, ¿no? Que hacen de este proyecto que, bueno, esa responsabilidad que tengo para que no me quite entusiasmo y me quite pasión por lo que hago, por lo que hago es simplemente respetar todo ese legado, tomar decisiones siempre en consenso con todos los creadores de la obra, con Miguel, con Olga, con Rosa, incluso los bailarines han propuesto muchísimo material coreográfico, pero siempre respetando y escuchando esa intuición de toda esa investigación que Mónica Atarré en su día, la investigadora y musicóloga, también he tenido reuniones con ella, los textos que Melania recita, el personaje de Cupido, están un poco elegidos en consenso con Mónica. Ha habido, como siempre, Olga, los trabajos, los proyectos bonitos son los proyectos de equipo, ¿no? Por eso me parecía importante también que se manifestaran también ellos, para que la gente respire un poco eso que se respira en el ambiente. Yo voy a verlo ahora, no lo he visto todavía, pero sí he visto algún ensayo por ahí. Y sí que se respira algo especial, desde la Fundación Juan Mars, que decide llevarlo adelante, ¿no? Y también desde vosotros, ¿no? Que sabéis de la importancia y que no es simplemente un encargo más, es algo especial y, bueno, pues así lo estáis llevando. Antonio Ruz, la noche de San Juan se estrena ya mismo, así que nos despedimos, para que por lo menos puedas coger asiento, porque lo verás aquí sentadito o vas a ir entre cajas. No, no, lo voy a ver sentado en la butaca. Quiero disfrutar y ver las reacciones del público. ¿Y lo vas a disfrutar? Yo creo que sí lo voy a disfrutar. Hemos tenido suerte que hemos tenido varios ensayos generales, yo creo que ya ese estrés malo, ya se ha liberado un poco y hemos desfogado. Yo creo que hoy estamos seguros y simplemente con muchas ganas de que vea la luz esta noche de San Juan.